¡Aptualízate ya con Admitigo! Descarga Admitigo y podrás pagar las facturas de tu plan pospago y hogar desde tu smartphone. Además, tu navegación en Admitigo es gratis y no consume tus gigas. ¡Aptualízate ya y descargala! También puedes contactarnos vía WhatsApp al 88-88-0999. Tigo, en todo lo que te mueve.